Llegan las noches, no puedo dormir de tristeza Solo el salmohada sabe lo que paso yo Ya he cantado de nombrarte con llanto en los ojos Quiero vivir el pasado cuando eras mi amor Quiero vivir el pasado cuando eras mi amor Me quedaron los perfumes de tu piel fragante ¿Te acuerdas cuando salíamos a caminar? Hablábamos de ternura y de simples cosas Y siempre te acompañaba hasta tu portal Y siempre te acompañaba hasta tu portal De nadie soy, solo de ti Siempre con vos quiero vivir Música 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 Música